Dicen que van a disparar pero no sufren, no sufren Andamos en todo el lado, en todo el lado En la calle tan nueva, todo el mundo puede Dicen que van a disparar pero no sufren, no sufren Andamos en todo el lado, en todo el lado En la calle tan nueva, aquí en el mundo pasa Vamos dando en el corte, en la caleta el porte Por el pico la corte, que se me encantan los bandidos pa' la calle Seguimos haciendo deportes de sur a norte Y ahora pa' la Europa solo pasaporte 40, 40 con láser, 2.30 por cada una y vamos pa' tu base Puros bio, bio con base, atendamos en el case Pa' que no amenacen, que ando con los tambores y los malas clases Mambo pa' los fleites, mambo pa' los brillos Con mis compas andamos todos bendecidos Yo me busco, todos los cuartos son míos Porque no soy un huevo mantenido Y no, no soy un mantenido Bendiciones pa' mi compas preso Que en la calle siempre corten el queso No me suben, timen, yo voy en progreso Si quieren cuelder, dan mal, tamo, no es eso Y eh, dan mal, tamo, no es eso Aquí nos caminamos con giles A ustedes les duele, les duele Aquí todos somos de las finales Tú que hasta aquí no puedes No puedes Todos te la saben, andes de la perra Me abrí como maldís, sin tierra y la perra Mi suerte no probé, no saco el de nueve Ya yo digo lo maldís, la pala te llueve Chukindica Truquearse no puede O te descargo el de nueve, oh yeah Se preguntan cómo ando generando, controlando el mambo Dale te rey pa' Europa flaniteando Corte peligroso, maldadoso por todo el mundo sonando Andan re faloso con mi letra destrozo Instalao chukindica no la venda soso Carga vida al envidioso pa' que vea como oso Dándole el pedazo corte frente peligroso Dicen andar a piacheres que tienen to' carros, dinero y mujeres Que gastan millones la disco pa' que si ninguno no tiene Digo la apulenta y eso ya les duele Aquí nos caminamos con giles y eso a ustedes les duele Les duele Aquí todos somos de las finales Tú que hasta aquí no puedes No puedes Ya Oye Siri dime, ¿quién soy yo? El maldito culiao del payaso de oro Hablan y hablan y no hacen na' Y es que no saben todo lo que yo doy Cualquier cual les salgo con la empanada Si soy el futuro, el pasado y el hoy, hoy Hablan todos a mi espalda Me hablan de pistolas pero con vale salva Ustedes esperando a que yo les salga Pero estoy con tu loca que la senda calva A mi quieren llegar pero conmigo no Si van a disparar, no cierren los ojos No cierren los ojos No cierren los ojos que pueden gansear La cuarenta y la nueve están todos chivias, ja Mala suerte pa' todos ustedes Arrucan de millones no han tenido de cienes Están esperando a que la carrera les frene Por eso es que le damos puro corte mercedes La chimpita furcolaza dentro de la cayenne En esto soy el campo pero en que yo lo enseñe Dicen que van a disparar Pero no se atreven, no se atreven Ya andamos en todos lados, en todos lados Y en la caleta nueve Aquí uno puede Oye, un saludo al cielo Bebo por siempre Yeah Te amamos John Teplan Mi hermano te manda un saludo Mi dama te ama con cojones Black Roy Un saludo a todos mis hermanos Black Roy Black Roy La Vila Lo Alledor La Lejua Santa Liana La Caro Mambo City El Clown El Payaso de Oro Chukindika Suso Mafia Es tu perra Dímelo Teclown Pluro Oficial Tenma Se juntaron los duros del Mambo Dímelo Daco El Arsenal Musical Valentista Dejo League Level You 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 ¿Lo Se β Dire través Gracias.